Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Inspírate. Todos los domingos a las 12 del mediodía salimos por acá por la Radio Agricultura y también a las 8 de la noche por Agricultura TV en YouTube y también en el canal 182 de Zapping. Soy Cristian Pris, soy diseñador y esta es la segunda temporada que estamos con este programa Inspírate, que me tiene inspirado. Yo sé que a ustedes también la semana anteriores ya hemos tenido los primeros capítulos y estamos felices de haber devuelto a estar con ustedes y conectarme con ustedes todos los domingos a conversar y a conversar con personas que inspiran en la vida, con personas que han hecho algo que aportan a la sociedad, que aportan además en el buen vestir, en el buen look, en la confianza de uno mismo, porque por Dios que es importante eso. Muchas veces pensamos de que cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, es superficial y no tiene nada de superficial. Esos muchas veces nos dicen nuestro reflejo de la personalidad, a lo mejor cómo tenemos que vestirnos para una buena entrevista de pega o a lo mejor si es que aquí hay alguien de la universidad oyéndonos oye, tengo que exponer la próxima semana un proyecto, de qué manera me puedo vestir, cómo me puedo parar. Las mujeres, a lo mejor, cuáles son esos consejos de cómo poder maquillarse bien, no quedar pintada como mono, que realmente dicen, pero tampoco quedar pálida, etc. Muchos temas que nos interesan y que tienen que ver con el cómo nos vemos, que es muy importante y que también tiene que ver con el tema de la casa, o sea, cómo vestimos el cuerpo, cómo vestimos la casa. Tiene mucho que ver y también es reflejo de la personalidad. Es por eso que hoy día tenemos aquí en la Agricultura, en este programa, a una gran invitada experta en la materia que es Daniela Mateluna. Dani, bienvenida a Inspírate. Muchas gracias. Oye, feliz por la invitación. Muy entretenido esto. No, y nosotros felices además de tenerte aquí. Imagínate una experta en todo este tema. Y para empezar a conocerte, Dani, a lo mejor para las personas que nos están viendo o oyendo hoy día, que no saben quién es la Dani Mateluna, partamos yo. Algo sé que eres actriz de profesión, pero después la vida te empezó a llevar por otros caminos. Cuéntanos un poco quién es la Dani para que la gente te empiece a conocer. Bueno, la Dani es una mujer muy poco tradicional. Nunca he sido tradicional. O sea, desde muy chiquitita empezar que mi primera obra de teatro la hice como a los 10 años. ¿Por qué? Porque en el colegio como que se me dio eso. Había un taller de teatro, me metí y dije, guau, algo pasa en mí. Como que hay magia acá y me gustó mucho. Incluso yo vivía aquí al lado, en dos edificios más acá en Providencia. Y la primera obra la hice acá en un teatro que está aquí en la esquina. Ah, en el de Manuel Mupo, en el teatro Café de las Artes. Sí, porque yo iba en el colegio Providencia. Entonces, mi primera obra de teatro fue delante de mucha gente. Entonces, por ahí empezó. Yo soy una persona como muy artista. Mis papás, ninguno de los dos, nada que ver con el arte. Pero nací así, ¿ya? Y después, cuando ya tenía que escoger una carrera, claramente me fui por el tema del teatro. Mis papás no quisieron, claramente típico. Me dijeron, no, ¿sabes qué? Tómate un año sabático, estudié inglés. Estudié inglés. La verdad es que no estaba tan motivada a esa edad. 17 años, iba de repente, ¿no? Ya. Pero le dije, ¿sabes qué? No, la verdad, no pueden hacer nada. Yo quiero estudiar teatro. Así que me metí a la universidad a estudiar teatro y comunicación escénica. Lo disfruté mucho. Fue un periodo maravilloso, muy creativo, muy entretenido. Después de estudiar teatro, me dediqué a estudiar cine y televisión. Quise profundizar un poco más en las cámaras. Porque me empezaron a salir trabajos, como que me empezaron a llamar. Me gusta mucho el teatro, pero la verdad es que me gusta mucho más el tema de las cámaras. Hice muchas series. Por ejemplo, la serie Los Prisioneros o American Rockers. Hice teleseries en todos los canales. Hice series en todos los canales. Me dediqué mucho al tema audiovisual. Y bueno, lo fui practicando con el tiempo. Pero algo en la vida me hizo como ir, no sé. Me fui como decepcionando un poco del rubro. Me cansé un poco de ir a tanto casting. Este mundo es como muy inestable. Y yo buscaba igual en ese momento estabilidad. Y además que mis papás, como siempre, de nuevo presionando. Daniela, ahora queremos que estudies otra cosa para que seas más estable. Yo chuta, ¿qué hago? Qué impresionante. Perdón que te interrumpa, Daniela. Porque quiero hacer una similitud también con otros invitados que hemos tenido en Inspírate. Que también se han dedicado a temas a lo mejor con carreras que no son las tradicionales. Dentro de, entre comillas, ¿no es cierto? Teatro, en tu caso. Diseño, paisajismo, etc. Y fíjate que todos tuvieron la inquietud de chicos, siempre supieron eso. Y siempre los papás de repente decían, pero estudia algo que te dé, que te vaya a morir de hambre, etc. Pero fíjate que los que continuaron con eso y los que machucamente dijeron, esto es lo que quiero, lo que quiero. Son personas tremendamente felices. Y al final, qué importante ese mensaje que está ahí entre ver. Que es decir, oigan, luchen por lo que quieren y por lo que les gusta. Es la única forma de ser feliz. Perdón que te haya interrumpido, pero es que me llama la atención que toda la gente que inspira en la vida al final, ha tenido una historia muy, muy similar a la que tú nos estás contando. Estoy fascinado con tu historia. Es maravilloso. Entonces te dijeron, estudia otra cosa. Estudia otra cosa. Me dijeron, mira, te vamos a pagar otra carrera. Y justo yo en ese verano estaba en Rapel, en el lago Rapel, ya trabajando en un deporte, como instructora de flyboard. Es un deporte extremo, con moto de agua que tú te elevas por el cielo sobre el agua. Es un deporte extremo. ¿En qué minuto aprendiste a hacer eso, por favor? Porque en ese momento, en ese momento tenía una pareja que hacía eso. Entonces yo me iba todos los veranos y me dediqué y me formé como instructora y hacía eso todo el verano. Entonces con esa plata, que había trabajado todo el verano. Bueno, a ver, en resumen, yo estaba allá y dije, ¿qué mierda estudio ahora? O sea, mis papás me están presionando ya. Hablé con una mesera, de ahí como del club de golf, no sé qué. Estaba aburrida, hablé con una mesera. Oye, ¿qué haces tú? No, yo trabajo, estudio en hotelería, administración de hoteles en el INACAP. ¿En serio? Si es que igual. A ver, cuéntame de eso. Y dije, papá, quiero estudiar en administración de hotel y restaurante. Te juro. Ya, me metí a la cuestión. Ahí en el INACAP. Ok. Iba y yo soy súper matea, soy súper dedicada, pero no, no era lo mío. La única parte que me gustaba era cuando tenía que disertar, porque soy una persona que me gusta hablar en público, lo disfruto, no me cuesta. Entonces, mis compañeros atrás míos, detrás todos, porque obviamente a todo el mundo en general le cuesta hablar en público. O sea, la única parte que yo disfrutaba era esa. Dije, estamos mal, pues yo no puedo estar disfrutando solo eso y no la carrera en sí. Entonces, dije, busqué por internet. Yo ya lo había buscado el tema de la asesoría de imagen en Chile. Hace nueve años te estoy hablando. No lo había encontrado. Volví a buscar en ese tiempo. Y encontré un instituto. Dije, guau, ya. Después de la universidad me voy a ir para allá en micro, lo que sea. Llegué. Esto era, no sé, al lado del Costanera. Y dije, ya, pues con esta plata me lo voy a pagar. Pues allá mis papás no me iban a pescar. Fui con mi mamá y me dijo, es que esta cuestión se come. De nuevo, Daniela. De nuevo queriendo estudiar tonteras, por Dios. No, no, no. Ya estará la última carrera que me pagaban. No te preocupes, mamá. No te preocupes. Yo voy a seguir estudiando, pero esto me lo voy a pagar yo. Porque algo me decía mi guata que de verdad esto era lo mío. Bueno, empecé a estudiar en la noche, asesoría de imagen. Era una carrera larga, que tenía maquillaje, tenía asesoría de imagen. Tenía de todo un poquito, súper interesante. Entonces iba en el día a estudiar, la tía A. ¿Hotelería? Y en la noche, no, en la noche iba a estudiar asesoría. Por eso, en el día a hotelería y en la noche asesoría de imagen. Exacto, asesoría de imagen. Y en la noche iba tan feliz que mis papás me veían esos ojos brillantes. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Daniela? Ya, deja la cuestión, estudia, pero anda con ganas. Y iba, y te juro que en ese momento, acá ahora hay Instagram, hay redes sociales, hay páginas web, hay muchas asesoras. En ese tiempo no había Instagram, no habían asesoras a quien seguir, a nadie. Entonces toda mi carrera, por decirlo, todo ha sido desde mi estómago. ¿Me entiendes? De mis sensaciones, de lo que yo creo. Entonces eso ha sido muy bueno. ¿Sabes qué por qué es muy bueno? Porque hoy en día la gente mira mucho para el lado. Entonces a mí me tocó ser una persona creativa y tener un sello porque no pude mirar para el lado. Entonces me fui por mi caminito. Y eso te hace ser único al final. Te hace crecer con lo que tú quieres. Es que, Dani, lo que tú estás diciendo es tan potente. Porque en el fondo yo siento que cualquiera sea la carrera que tú hagas, ejerzas en la vida. Claro, los dos estamos en carreras relativamente más creativas, ¿no es cierto? Soy diseñador, tu asesora de imagen, bueno, actriz, qué sé yo. Pero la gente que está partiendo tiende como a copiar y a imitar al otro. Y ahí es cuando de repente... Pero es casi inevitable porque hay muchas. Sí, estoy de acuerdo. Pero qué bonito lo que tú dijiste. Oye, confíen en uno mismo, en su guate, denle para adelante y encuentren su sello. Porque después, cuando tengan que buscar a lo mejor, si tú quieres, en tu caso, que vamos a entrar en eso, que ya tienes una escuela, qué sé yo. Pero cuando yo quiera elegir a qué asesora de imagen me voy, me voy a ir a alguien que le haga sentido parecido a algo de lo que yo busco. Entonces voy a decir, la Dani tiene ese estilo, con ella me voy a ir. Con ella conecto. Exacto, con ella conecto. Qué importante lo que estáis diciendo. Súper importante. Eso me ayudó. Me ayudó a no tener a nadie con quien compararme. Porque uno constantemente se está comparando, ¿me entiendes? Entonces eso me ayudó muchísimo. Entonces yo dije, ya, yo iba a estudiar y decía, guau, como que cada vez que iba a estudiar decía, esto es lo mío. Y me pasaba a mí, antes de estudiar esto, yo vi a gente en la calle y decía, guau, qué ganas de... A ver, vuelvo atrás de nuevo cuando era adolescente. Siempre fui una persona rebelde, no de personalidad como de persona, sino que en el sentido de la vestimenta. Ya, por ejemplo, en los colegios ya me tenía que ir con jumper y con zapatos. Yo me iba con bototos y en vez de cordones le ponía tul azul. Me ponía ganchos. O, por ejemplo, en el teatro, el primer año me odiaban porque me decían, no, no se puede ver el sostén acá. Todo negro. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Como que siempre, ¿por qué? La vestimenta, un poco rebelde. Y a la gente le gustaba. Me seguían por eso. Pero igual esa rebeldía de la vestimenta tiene algo que realmente hay que ver con tu interior también. Algo que quería ir comunicar. Algo que quería ir... A lo mejor no eres tú una rebelde, pero algo que quería ir decirle. Quería ser yo misma. O sea, como, ¿por qué me tienen que poner tanta regla? O, por ejemplo, en un colegio me acuerdo que si no llevaba el delantal, me ponían una comunicación. Yo no entendía por qué eso era tan importante. Entonces, siempre el tema de la vestimenta para mí fue algo, ¿me entiendes? Entonces, yo era muy libre. Eso extraño de Daniela, adolescente. Que yo era mucho más libre. Era muy creativa. Hacía lo que yo quería. Y igual todo lo llevaba con armonía. Muy loco, pero con armonía. Y las amigas me seguían bastante. Se vestían igual que yo, rompían la ropa igual que yo. Entonces, me da mucha risa porque hoy en día me llaman muchas mamás. Hola, ¿sabes qué? Busco una asesoría para mi hija, para mi hijo, porque me preocupa. Porque está con un estilo muy extraño. Entonces, al tiro, como que se me viene a la cabeza la Daniela, adolescente. Y le digo a la persona, no te preocupes. Que esa persona no va... Tu hijo no va a ser así para siempre. Déjalo porque es una búsqueda. Ahora, puede tomar una asesoría conmigo. Porque yo lo voy a ayudar a descubrir su estilo. Pero déjalo ser libre. Que sea creativo porque después no lo va a poder ser tanto. ¿Me entiendes? Qué importante. Entonces, a mí me gusta mi Daniela, adolescente. Yo siento que todo lo que viví me ayuda hoy en día. Sí, ahora ya no soy tan libre, tan creativa. Porque ahora soy mamá. Porque soy directora de una escuela. Pero me veo muy joven. Tengo que proyectar otra... ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas más limitantes. Ya, entonces... Entonces, siempre tuve algo en el vestuario. Y el tema es que nada. Pues fui feliz estudiándolo. Y después, dije ya. No tenía las lucas, obviamente, tantas como me refiero hoy día que trabajo. Sino que era una adolescente. Entonces, dije... ¿Cómo empiezo esta cuestión? ¿A quién me quiero dedicar? Si es que me gusta la asesoría de hombres y mujeres. Los dos me gustan. Ya, perfecto. Voy a arrendar una oficina por hora en Providencia, 15 lucas. Y así empecé. Me creé un Facebook yo propia. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Me voy a sacar unas buenas fotos. Ya, tenía amigos fotógrafos. Me voy a sacar unas buenas fotos. Y me empecé a crear un fanpage. Mira qué antiguo. Un fanpage. La gente me empezó a seguir. Empecé a sacar mis primeras asesorías. Me empecé a inventar mis servicios. ¿En qué año estamos aquí, más o menos? Chuta, no sé. Tendría que sacar el cálculo. Nueve años atrás. Ya, perfecto. Ya, nueve años atrás. Empecé a crear yo misma mis propios servicios. Que eso es algo que hoy en día una persona que estudia ahora asesoría moriría por saber eso. ¿Cómo creo mis servicios? ¿Cómo los vendo? Porque yo, todos estos años, claro, hice todo equivocándome, arreglándolo. O sea, es que cambiándolo quizás. Parece que cobraba muy barato. Después no. O sea, es que por... Entonces, yo me creé al final como mi propia marca personal. Sin quererlo. Me hice influencer sin quererlo. La influencer más antigua yo creo que somos sin querer. Sí, total. Nunca uno, ahora alguien dice, quiero ser influencer. Aparte, claro, nunca te propusiste ser influencer. No, pero no existía. Exacto. Hoy día hay gente que quiere ser influencer. Claro, no. En ese minuto a uno le llegaba la cuestión, nomás. Uno subía cosas, nomás. Tenía una red social, subía cosas y de repente un día se hizo famoso la influencer. Oh, tengo seguidores. Claro. Pero fue sin querer, ¿me entiendes? Entonces, todo se fue dando según lo que yo iba creyendo en mí. Después, con el tiempo, conocí a mi pareja actual, papá de mis hijos, que es ingeniero comercial, experto en marketing. Y él... Ay, fat, se metió con todo a explotar la imagen. Me explotó. A explotar la marca personal. La marca personal. Entonces, claro, ya todo lo que yo sabía, él me potenció totalmente. Después, bueno, arrendé mi primera oficinita, ahí en Kennedy. Y dije, ya, voy a viajar por Chile. Voy a proponerme eso. Empecé a viajar todos los fines de semana a todas las ciudades del país y me las repetí una y otra vez. Iba a los mejores hoteles, hacía el sábado Masterclass de asesoría e imagen, el domingo de maquillaje. Él me acompañaba en avión, en auto, con las maletas. Fue un sacrificio tremendo porque obviamente no tenía hijos. Entonces, él se dedicó a potenciarme. Aparte de su trabajo, obviamente, él es un hombre que le gusta ver brillar. Eso es que es un hey, porque no todo el mundo es así. Entonces, hasta el día de hoy, él quiere verme brillar. Entonces, él me potencia. Me acompañó para todos lados. Y un día le dije, ¿sabes qué? Se llama Giovanni. Le dije, ¿sabes qué? En regiones y en Santiago, la gente me está diciendo, yo quiero ser como tú. Yo quiero estudiar lo que tú estudias. ¿Dónde lo puedo estudiar? ¿Por qué no enseñas eso? Perdón, antes de entrar a eso, hasta ese entonces, tú solo compartías o dabas charlas, que se yo, de lo que tú sabías. Pero para asesorarte a ti, no para formarte. Ya, por eso. Exacto. O sea, hacías charlas masivas. O si alguien quería hacer algo en su cuento personal, tomaba una hora contigo. Ya, hasta ese entonces, ahí todavía no nacía esta escuela. No, ya, perfecto. No, nacías en la escuela. Entonces, nació por una necesidad de la gente. ¿Me entiendes? Como todo negocio. Nace por una necesidad. Entonces, dije, ¿sabes qué? La gente me está preguntando mucho esto. Yo no estudié asesoría para ser profesora, para formar a otros. Lo muy loco es que casi toda mi familia son profesores. Aparte de papá. Son todos profesores. Y raramente, mi mamá también, raramente caí en lo mismo. Caí en lo mismo sin quererlo. Y de repente me dijo, pongamos una escuela, po. ¿Qué tanto? Pongamos algo. Ya. Entonces, me empecé a asesorar. Busqué periodista. Después empecé a crear. Ah, cayó la pandemia y el estadio social. Casi voy a la quiebra. Porque yo pagaba una oficina. Pagaba todo un tema. Le pagaba a algunas personas. Un asistente que ya me empezaron a ayudar. Empecé a crecer. Y me vino el estadio social. La pandemia. Quedé embarazada. Todos juntos. Y estuve a punto de quebrar. Y decir, ¿sabes qué? Ya no podemos pagar esto. Cerremos. Y él dijo, no. Y yo dije, no. Tratemos de seguir como podamos. Y en pandemia me reinventé. Me reinventé con él. Me dijo, ¿sabes qué, Daniela? A ti te sigue harta gente. ¿Por qué no hacemos streaming por Facebook? Yo lo manejo. Entonces, yo vivía al frente de mi oficina. No íbamos en la noche a mi oficina a grabar. Él hacía los suites. Y yo hacía la cámara todo en vivo. Hacíamos concurso en vivo. Y me di cuenta que iba mucha gente. Más de 300 personas en vivo. Claro. Es viéndolo. Empezaban a comprar todos mis cursos. Empezaban a comprar todo lo que yo decía. Y ahí empezaste a venderlos online, los cursos. Empecé a hacer todo online. Claro. Cosa que yo antes no hacía. Hacía todo presencial. Claro. Y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo llego a la gente de la región que estamos en pandemia? ¿Cómo puedo hacer los cursos? Hagamos algo online. Empecé a inventarme. Y hagamos asesoría online. Hagamos cursos online. Ya. Y después nos dimos cuenta que la imagen del streaming podía mejorar. Contraté unos tipos que me vinieron a ver las luces de la oficina. Me dijeron, está toda la luz muy verde. ¿Por qué no hacemos un canal de YouTube? Me dijo Giovanni ahí con la idea. ¿Canal de YouTube? Ya, pues. Hagamos un canal de YouTube. Wow, Dani, te pasaste. Y ahora llevo más de dos. Lleva cuatro años, yo creo, el canal de YouTube. Contratamos un chico que hasta el día de hoy trabaja conmigo. El mantivo de mi equipo. Que es Richie. Y empezamos a hacer los videos de YouTube que han ido evolucionando. Y yo siento que yo he ido evolucionando en cámara. No, te pasaste. O sea, de partir siendo actriz. Después estudiar asesoría de imagen. Después partir haciendo charlas. Partir asesorando a gente. Ya estamos en la escuela tuya. Atiendes a personas. No, te pasaste. O sea, Dani, va ahí con todo. Vamos a ir a una pausa porque está muy entretenida tu conversación. Y ahora nos vamos a adentrar en qué está haciendo la Dani hoy día. Cómo si usted que está viendo o oyendo este programa puede contactarte. Nos va a dar tips, consejos y muchas cosas más. Así que pausa y volvemos en esto que es Inspírate por la Agricultura. Mujer, te quiero dar un dato extraordinario. Porque no importa la edad que tengas, nunca es tarde para empezar a cuidarte y resaltar la belleza que hay en ti. La clínica estética Borealis cuenta con un equipo de profesionales certificados de vasta experiencia que realiza procedimientos faciales sin cirugías y tratamientos corporales con la más avanzada tecnología. Solicita tu evaluación gratis al WhatsApp más 569-4242-8289. Clínica Borealis, a pasos del Metro Tobalaba. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate conversando con la Dani Mateluna, experta en asesoría de imagen, empresaria. Estamos viendo influencer, ex actriz. Yo creo que todavía sigue algo de actriz por ahí. Así que Dani, ya estamos, conocimos el inicio de tu historia increíble y ahora ya está ahí montada con una empresa, ¿no es cierto? En la cual personas pueden ir a, yo como tú, Cristian Pris, necesito una asesoría de imagen, voy a tu empresa. O bien tú también impartes cursos y clases para las personas que se quieran dedicar al tema de la asesoría de imagen y imagen personal. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y cuáles son estas dos grandes patas que tiene tu empresa. Ya, bueno, la cosa es que fui creciendo, me fui cambiando de distintos espacios, cada vez más grande y todo el tema. Y me di cuenta que no podía sola. Al principio yo hacía los corporativos para la empresa, hacía los cursos, hacía las asesorías, veía la parte administrativa, la venta. Me volví loca y dije, necesito un equipo de personas. Y así fue creciendo. Ahora tengo a tres asesoras trabajando como staff, aparte de mí, también con experiencia. Tengo a distintos maquilladores, tengo a personas que hacen coaching, que hacen styling. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que más hacemos es formar asesores de imagen, pero ya con un diplomado. Un curso creado así muy power, que tiene desde cámara, comunicación efectiva, tiene oratoria, colorimetría, personal shopping, cómo hacer styling para revistas. O sea, es un curso cototo, ya como de tres meses, que de hecho empieza hoy. Empieza ya, empezó incluso, lo hago dos veces al año. Y donde tú te puedes formar como asesor de imagen, lo toman personas, incluso personas, abogados, médicos, quien sea que ya tuvo una carrera y está aburrido. Como que siempre lo llamó el tema de la imagen, la moda, como le llaman ellos. Y además, el curso, claro, puede ser para yo dedicarme a eso, pero también me va a servir todos los tips que tú me vas a entregar o todo lo que voy a aprender en ese curso. Oye, ¿y dónde la gente puede meterse o entender o dónde...? Mira, hay dos cosas. Ahí está el Instagram, que es arroba escueladmimaje. Ese es el Instagram, donde pueden ver las gráficas, pueden hablarnos por interno. Está la página web, que es dmimage.cl, que es dmimage.cl. Ya, o sea, imagen sin la N al final. Sin la N, sí. Entonces, dmimage. Sí. Tanto en Instagram como en www.dmimage.cl. Sí, escuela dmimage en Instagram y dmimage.cl en página. Por si alguien se atentó, ya. Por favor, sí, feliz. La gente, entonces, claro, lo toma tanto para ellos como para ser asesores. Algunas personas dicen, ¿sabes qué? Yo quiero algo completo para mí, para asesorarme, para buscarme a mí. Y eso es lo maravilloso. Y a todos quienes lo toman, se ve un cambio rotundo entre una persona que entra el primer día y se va el último día de cómo su imagen cambia. Tanto no estoy hablando solo de la físico, lo visual, sino de adentro. Su seguridad, su confianza, es distinto. Es que eso es súper bonito lo que tú estás diciendo. Yo creo que lo hablamos al principio del programa. Que finalmente, como uno está vestido, como uno habla o como uno enfrenta la vida, tiene que ver con lo que está pasando adentro, ¿no es cierto?, en el alma de cada uno. Uno puede estar mal, puede estar destruido y refleja hacia afuera que está mal y está destruido. Yo siempre digo que todos somos un espejo. En la parte, por ejemplo, yo doy, en el curso doy las clases de comunicación efectiva y oratoria. Y en esa parte yo siempre digo que cuando tú, por ejemplo, ya, digamos el festival de viña, cuando vemos un humorista y que no le está yendo tan bien, ese humorista está sufriendo, ¿cierto? Y tú sufres con él porque él es un espejo, está expresándose. Entonces, o cuando tú ves a una persona, vas a una charla y esa persona está apasionada, habla de una forma, tú estás apasionado con él porque él refleja eso. Entonces, tú vas a reflejar en otra persona también lo que tú sientes por dentro. Entonces, es súper importante cómo te sientes porque incluso cuando uno mejora su imagen, en todo sentido, uno anda más feliz, anda más contento. No sé si te ha pasado que uno sale de la casa con un look que a lo mejor no te venía tan bien, que no te sientes muy cómodo y como que te alata porque te están mirando de pie a cabeza, te sientes incómodo y te quiere ir para la casa, me quiero ir a cambiar. Pero en cambio, cuando uno se siente súper bien con lo que anda trayendo, se siente seguro, confiado, anda contento, anda feliz y quiere conversar contigo, anda con una mejor actitud. Entonces, cambia en todo sentido. Absolutamente. Es muy psicológico esto. Y tú, por ejemplo, ya en la parte del curso enseñas todo esto, pero si llega alguien que necesita una asesoría de imagen, ¿cierto? Cambia. ¿Hay alguna entrevista o algo? ¿Tú te metías algo como en su personalidad para entenderlo? ¿Cada consejo sirve? ¿Es como esto es como una receta, sirve lo mismo para todos? ¿O tú te decubas a cada una de las personas? ¿Cómo se hace eso? Primero tenemos cursos profesionales de maquillaje para hacer maquilladores y cursos para hacer asesoría. Y lo otro son las asesorías con el staff que tenemos, que hacemos asesoría uno a uno, tanto online, por videollamada, como presencial. De hecho, tenemos gente de todo el mundo, o sea, desde África, desde China, desde Estados Unidos, asesoramos a gente de todo el mundo. Y esa es una persona que viene tanto porque necesita potenciar su imagen laboral personalmente, o una persona que quiere potenciar su imagen personal desde una dueña de casa, desde una mujer que fue mamá y que se perdió en la vida, perdió su estilo, no sabe qué ponerse, desde un hombre que se separó y quiere volver a reencontrarse, sentirse bien con él mismo. Entonces, no, no es una receta para todos. Sí, claro, se le hace un análisis de coloremetría, morfología, pero uno le hace como una conversación previa. ¿Cuáles son tus puntos fuertes que tú crees? ¿Cuáles son tus puntos débiles que tú crees? ¿Qué es lo que tú quieres potenciar? ¿Para dónde quieres llevarlo? Entonces, ahí uno lo va como guiando a la persona. Y además también hacemos asesoría de coaching, que no es lo mismo que la asesoría de imagen. El coaching es más psicológico, un poquito como muy profundo. ¿Y de qué se trata eso? ¿El coaching qué significa eso? El coaching, por ejemplo, del tema, no sé, de los colores, es más psicológico. Ponte tú, en la asesoría de imagen vemos la simbología del color. Los colores proyectan sensaciones. Cuando tú me dices, yo quiero proyectar seguridad, yo te voy a decir, usa el azul. El azul proyecta demasiado seguridad, por algo lo usan políticos, abogados, financiistas, porque transmite mucho eso. Y las marcas también, me ha pasado que el logo de una marca también... El logo de las marcas Facebook es azul y dice, pon tus fotos acá, pon tu vida acá. ¿Me entiendes? Entonces, pero el lado desde el coaching es como otra cosa, así como tú vibras con el color, es como otra onda, más psicológico. Son áreas distintas, pero las dos se complementan mucho. ¿Y cuánto dura esta asesoría, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tarda, de repente, que yo llego a pedir una asesoría y quedo listo? ¿Depende de cada persona? No, unas cinco sesiones. ¿Con cinco sesiones? Con todo, todo, todo. Estoy hablando de un pack muy completo. O sea, desde el pack full, que lleva a hacerte un análisis de colorimetría, que son los colores que hacen que tu rostro se vea iluminado, radiante, la piel lisa, te ve más joven. Que son los colores que te van a usar en el cabello, en el maquillaje, en el vestuario, los accesorios. Desde definir tu estilo personal. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo potencial? Por ejemplo, hoy día fui a la casa de una clienta que me dijo, Dani, quiero que vengas personalmente a que me cuentes acerca de los servicios. Me dijo, soy muy consumista. Tengo mucha ropa en mi closet y me pongo el 3%. Entonces le dije, ya, pues yo, a mí me gusta trabajar el minimalismo un poco ya. O sea, es como, ¿por qué comprar por comprar si no lo necesitas? ¿Me entiendes? Es como, yo creo que todos se meten en el armario. Ven tanta ropa y uno se llega a marear y usa siempre lo mismo. Entonces, ¿por qué? No, qué rico tener todo, que todo conviene entre sí, que todo te guste, todo te potencia y eliminar un poco lo que está de más. Saber comprar, saber invertir tu dinero de una forma concreta. ¿Tú también ayudas en eso? ¿Como personal shopping? Sí. Soy una, claro, yo soy personal shopper. Yo te armo una ruta de compras. Vamos a comprar juntos lo que realmente te hace falta adquirir. Y primero eso viene con un orden en el closet, ¿cierto? Un fondo de armario, previamente. Claro, la idea es tomar un pack full, por ejemplo, o un pack básico, que es analizar tus colores, analizar tu tipo de cuerpo, tu morfología. Que, de hecho, es muy interesante, la morfología que yo estudio del hombre y la mujer, yo puedo saber la personalidad de las personas a través del cuerpo. No te puedo creer. Sí. De hecho, podría decirte la tuya. A ver. Sí. Ya. Según lo que yo estudié, obviamente, y mirándote... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Voy a tener que editar esta parte así que dice algo malo, ¿eh? No, no, no. Mira, según lo poco que te he visto. Ya, en este... Esto es rojo. Es rojo. Es rojo. No, espérate, lo que yo digo es... No sé por qué yo digo lo mío. Como que te hubiera dicho algo ya terrible. No, wait. Mira, lo que yo veo es la morfología de la estructura ósea, los huesos, la musculatura y la grasita del corporal. Según yo, tu morfología se llama nerviosa. Así se llama, porque está nerviosa, linfática, virbiosa y sanguínea. Es una morfología... Es un estudio poco común, que yo lo estudié afuera y todo el tema. ¡Guau! Que a través de tu cuerpo yo puedo saber tu temperamento. El temperamento es con lo que tú naces. Y el carácter es el que tú formas en la vida a través de tus experiencias de vida. ¡Guau! Por ejemplo, esto es genético. Yo heredé mi cuerpo a través de mi mamá. Entonces, tú puedes haber heredado tu morfología a tu cuerpo a través de tu papá, por ejemplo. Ambos tienen la misma morfología, pero no el mismo carácter. Porque tú viviste experiencias distintas a él. Tiene el mismo temperamento, pero el carácter es el que te hace único como persona. Ya. Según lo que yo creo de tu temperamento, son personas mentalmente y físicamente demasiado activos. Tu cabeza no para de pensar. Son personas analíticas. Analizan las cosas una y otra vez. Son demasiado perfeccionistas, abnegados, dotados. Y si hacen como algo, es con un propósito. Sí o sí. Son de un carácter que terminan lo que comienzan. No necesitan que algo les esté estimulando. Si yo quiero hacer esto, lo hago por mí mismo. Es difícil eso de terminar lo que comienza. No todo el mundo lo podemos hacer. Son personas súper sensibles emocionalmente. No se lanzan a conocer gente, sino que dejan un poquito que la gente venga a ellos. No sé, algo así. No sé si te... Chau, pescado. Bueno, oiga, usted si un día me está oyendo en la radio en la noche y no me conoce físicamente, puede a las 8 de la noche meterse al canal de YouTube y ver cómo soy y ver si somos similares. Pero qué interesante lo que dijiste, porque después está el carácter, lo que uno va formando con las experiencias. Con las experiencias de vida. Exacto. Qué bonito. No sé si es lo que yo estoy viendo con la ropa puesta, ¿me entiendes? Clavado. Yo hago un análisis sin mucho vestuario. Genético, apestoso, mi cabeza no para de pensar, tome un bar remedio en la noche para dormir, ¿no? Es heavy, sí. Analizan los pros, los compras, cualquier situación. También, o sea, soy muy extrovertido, pero también me cuesta mucho como de... Me gusta que la gente más acerque, ¿cachai? Sí, totalmente. Sí, totalmente, es cierto. Que heavy con el cuerpo habla. Y las posturas también, ¿no? Como uno se sienta, como se parte, cuando alguien está preocupado, cuando alguien está, como aquí me las traigo, Peter. El fondo igual también, el cuerpo habla mucho de cómo uno está adentro. Pero eso, Dani, se puede trabajar, por ejemplo. Se puede trabajar. Si yo soy una persona, no tengo idea, que no tengo tanta personalidad, por ejemplo, pero me gustaría tener un poco más de carácter... Desinhibido. Exacto, me gustaría tener un poco más de carácter, no sé, para enfrentarme a lo mejor a una pareja o para enfrentarme a alguna situación especial del trabajo, siento a lo mejor realmente que me pasan a llevar, etc. ¿Eso se puede cambiar con una asesoría de imagen o no? No tanto, o sea, en la asesoría de imagen lo que yo veo es el vestuario, veo más el vestuario. Lo que yo puedo hacer es una mentoría, que hoy en día yo me dedico más a las mentorías. Yo, en primer lugar, ya estoy, o sea, delegué un poquito el tema de tanta asesoría. Lo que estoy haciendo son mentorías para personas, o sea, por ejemplo, cómo comenzar como asesoría de imagen. A eso me estoy dedicando, a hacer docencia en la escuela, a ver la parte administrativa de la escuela. Y mucha gente me pide eso, como, por ejemplo, una mentoría en lo que es comunicación efectiva y oratoria. Las personas me preguntan, ya, tú te ves con mucha personalidad, Daniela, y todo el tema. ¿Yo puedo ser así? ¿Eso se trabaja o se nace? Me lo preguntan. Yo diría que ambas, pero también se trabaja mucho. O sea, yo no nací con esta como tan desenvuelta. En la universidad, igual, yo me moría de plancha, tenía que ponerme al frente, en público, me moría de plancha. Entonces, yo lo fui trabajando con el tiempo, y esto se trabaja. Y así lo hago con muchas personas que, por ejemplo, me tocó, me acuerdo, con un ministro de otra región, que tenía mucha gente a cargo, pero le daba mucha vergüenza y era muy monótono en su ritmo de voz. Entonces, la gente, cuando lo escuchaba, se aburría un poco. Y él me decía, siento que la gente se aburre. Entonces, se puede trabajar. Tú hablas de la actitud y todo eso. Cuando yo te pregunto, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, yo le pregunto a la gente. Oye, estamos conversando con la Daniela Mateluna, experta en asesoría de imagen, coach. Oye, no, estamos viendo que ya es lo más completa que hay. A ver, ya, ¿cuál es la pregunta? Vamos a intercambiar. Ahora ella me va a entrevistar a mí, le encanta. Yo te voy a preguntar a ti. ¿Qué es lo primero que observas de una persona cuando la ves por primera vez? Lo primero. ¿Voy a ser súper honesto? Sí, voy a ser súper honesto. No, yo veo, a ver, yo trato, veo como un macro primero, ¿cachai? Como el aspecto, el completo. Yo soy muy estético también. Entonces me gusta que si está bien combinado, si no, si se ve, si tiene un aspecto sucio, limpio, etc. Una cosa como más, un análisis rápido, así como tu, 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 completo. Igual. Completo, ¿cachai? Eso es lo primero. Pero obviamente es todo visual, físico. Es muy visual, muy visual. Sí, si hay armonía, si está, claro, el cabello limpio, si hay una armonía en colores. Claro, la combinación de colores. Puede sacar un poco el estilo de la persona. Totalmente. Ya, perfecto. El 58% de las personas responde lo mismo, que es lo físico. Ya que es el vestuario, los colores, el cabello, la uña, los dientes, el zapato, la armonía en total. Después de eso, ¿qué observas de la persona? O sea, cuando ya empezó a caminar. Sí, sí. Sí, el cómo se mueve, por ejemplo. La actitud, ¿cierto? La actitud, exacto. Si es canchero, si lo que te decía antes, si va como más encorvadito, cuando se sienta, si se sienta con las patitas así, o se sienta como más... Ya, y de eso, ¿qué puedes sacar? ¿Qué conclusión? La personalidad, de todas maneras. Su seguridad, ¿no? Total, total. Si una persona segura o insegura. Por ejemplo, si esa persona no te mira a los ojos, mira para abajo, es más insegura. Sí. Si tiene un caminar como débil, como muy para atrás, introvertido, es un poquito más inseguro. Si una persona así, se nota que tiene una personalidad muy llamativa, el carácter, la forma del rostro, si está serio, una persona demasiado seria. Ya, todo lo visual. O sea, perdón, la actitud, ¿cierto? La postura del cuerpo. Ahí podemos sacarse una persona segura o no. Después, lo tercero. O sea, cuando ya empiezo a conversar con esa persona, porque ya no puedo sacar de mal la foto física. Y cuando conversan, claro, el tono de voz, los distintos timbres, más allá de que se me habla de física cuántica o de la Barbie, no me importa, ¿cachai? Pero su voz, cómo proyecta la voz, eso sí, también me doy mucho cuenta. Y ese es el último que uno observa. Ah, o sea, lo hace regio. Lo hiciste, pero perfecto. Ah, yo sé, puede ser profesor de DM Image. Sí, primero la gente observa el 58% todo lo físico, lo visual que tú dijiste, después la actitud y por último el 12% es la voz. Que yo le digo a mi alumna y a la gente que igual todo es súper importante y eso, todo eso es la primera impresión que tú te haces de una persona. Entonces, cuando uno va a una entrevista de trabajo, claro. Qué importante eso. ¿Qué pasa si alguien aquí está oyendo y dice, pucha, estoy buscando trabajo? ¿Qué le recomienda la Dani Mateluna a esa persona que está buscando trabajo? Tú tienes que pensar que si tú tienes 15 minutos para ir a una entrevista de trabajo, no tienes una segunda oportunidad para cambiarle el switch a esa persona, ¿cierto? Estás compitiendo con más personas. Entonces, primero utilizar colores azules en la vestimenta, color azul. El azul transmite tranquilidad, confianza, seguridad. El blanco también es un buen color porque transmite ser una persona buena, honesta, pero también va a depender de qué rubro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, un rubro más relajado como periodismo, algo más creativo. Yo espero que la persona que venga sea creativa. ¿Me entiendes? No que esté vestida de negro, si es un diseñador. ¿Me entiendes? No. Bueno, puede ser, pero que algo tenga un sello. Ahora, si es un abogado, quizás colores más oscuros, más neutro, gris, negro, azul, más tradicional, que proyecta más seguridad, más seriedad, ¿me entiendes? Lo otro es ser relajado, hablar pausado. Dicen que los chilenos hablamos muy rápido. ¡Buf! Yo me oigo en este programa y me llevo a ver vergüenza. No entiendo nada de lo que digo. Por favor, usted, ojalá que me esté entendiendo, pero no, a veces me acelero mucho. Ya, entonces, eso es. Es como, primero, antes de una entrevista de trabajo o antes de hablar en público, respirar profundamente. Siempre digo, respirar y tomar agua, y darte un momento para tranquilizarte, porque uno viene muy ansioso. Y también uno tranquiliza al otro también con eso. Sí. Es heavy. Porque si no... Cuando uno está con alguien acelerado, a mí me pasa y yo me acelero. Exacto. Si estoy con alguien calmado, yo me pongo más calmado. Y tienes razón. O sea, si estoy en una... voy a una entrevista de trabajo, los colores más azules, un poco más sobrios, llegar con tranquilidad, hablar pausado, y vamos a una pausa comercial, y seguimos. No se bañen, porque está hablando con la Dani Mateluna, y vamos a seguir en esto en la entrevista de trabajo. Y también quiero preguntarte, cuando uno va a una primera cita, pues también, ¿cómo vamos? Pause y volvemos en esto, que es Inspírate. Mujer, te quiero dar un dato extraordinario. Porque no importa la edad que tengas, nunca es tarde para empezar a cuidarte y resaltar la belleza que hay en ti. La clínica estética Borealis cuenta con un equipo de profesionales certificados de vasta experiencia que realiza procedimientos faciales sin cirugías y tratamientos corporales con la más avanzada tecnología. Solicita tu evaluación gratis al WhatsApp más 569-4242-8289. Clínica Borealis, a pasos del Metro Tobalaba. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate Conversando con la Daniela Mateluna, experta en asesoría de imagen, coach de imagen, mucho más colorimetría, que se me olvida eso. Bueno, estamos hablando entonces de los consejos que tiene la Dani para estas personas y a lo mejor que están pidiendo trabajo. Y quedamos en el bloque anterior entonces en colores más sobrios, el azul que da seguridad, hablar pausado. ¿Algún otro tip, Dani? ¿O estamos ahí? Sí, no mover tanto las manos y crearse un poco el cuento también, no exagerar, pero estar tranquilo. A ver, si tú tienes los conocimientos, ¿por qué dudar de ellos? La gente se prejuicia mucho. Se pone muy nervioso en la entrevista de trabajo. Y bueno, ir impecable también físicamente, visualmente, para olvidarte un poco. Yo le digo el yo-yo. Cuando tú ya te vestiste bien y estás seguro con eso, te olvidas un poco visualmente de ti. Porque tú vas a entrar en una entrevista de trabajo y te van a mirar de pie para cabeza, pero olvídate porque estás súper bien. Entonces, siéntate confiado con eso. Ahora tú, demuéstrale tu intelecto, lo que tú quieres proyectar. Sé tú mismo, no mientas. Sé tú. Eso que tú acabas de decir, siento que es demasiado importante. Ser uno mismo. Porque al final, al falseque o a la falseca la van a cachar. De todas maneras, en 3, 2, 1, ¡paf! Sí, porque uno no puede actuar para toda la vida, no puede mantener el personaje siempre. Totalmente. Y se lo dice una actriz, ¿ah? Se lo dice una actriz. Lo dice una actriz, que yo siento que todo actúa, como que en la vida actuamos. Tenemos, pero cada vez el ser uno mismo, yo creo que la gente lo agradece cada vez más. Tanto en la vida diaria, como en las redes sociales, como en todo. ¿Me entiendes? En las redes sociales, súper importante. Que lata, que sean todos iguales, ¿me entiendes? Entonces uno lo agradece. Total. Oye, Dani, ya, espérame. Para la persona que se está sumando, Daniela Mateluna, experta en asesoría de imagen. DM y... DM y Match. Sí. ¿Lo aprendí? Bien. DM y Match. Colorimetría. Colorimetría. DM y Match. DM y Match es la escuela, escueladmimage.col.cl y en Instagram. Es arroba, ya yo tengo, Instagram, arroba, escueladmimage, así se escribe. Ya, mucho más fácil. Y en página web es dmimage.cl. Ya, Dani. O a mi Instagram también, personal. Todo por todo, por favor. Ya, mi Instagram personal es dddanielamatelunacc, dos cc al final. Perfecto. Oye, por ejemplo, el separado, la separada o el que está buscando primera cita hoy día que está tan de moda estos... ¿Cómo se llama? TikTok, no. ¿Cómo se llama? Tinder. Tinder. Esa cuestión. Que nunca tenía. TikTok. Bueno, ojo yo. TikTok. Ya. Me tocó... No, no es que me ha tocado ese día. Me tocó ir a la cita. ¿Cómo tú decís que uno tiene que ir vestido? Depende. Depende lo que quieres conseguir con esa persona. Si tú quieres una relación, te interesa como para algo más proyectado. Depende si eres mujer o no. Hombre, ¿no? Ya. Si eres... Es que depende de tu estilo también. Pero si eres una mujer... Claro, yo iría bien coqueta, pero sin tirar toda la carne a la parrilla. Yo siento que la sensualidad no va en, por ejemplo, la falda corta con el escote arriba, sino que va en un escote en la espalda. ¿Me entiendes? Como que deja algo a la imaginación. Total. Entonces, si yo voy a usar un escote bien grande en la espalda, adelante no uso escote y los pantalones son más fluidos. Entonces, que haya un movimiento. Yo siento que siempre le pregunto a las mujeres o a los hombres, en el caso de las mujeres, ¿cómo proyectas tú tu sensualidad? Todas las proyectamos de formas distintas. Quizás en el perfume, quizás en la forma de caminar, en una panty con una línea. No todo está en la carne a la parrilla. Ahora, si querés lo otro, bueno, te va a ir con todo. Obvio. Entonces, depende. En el caso del hombre, lo mismo. Lo mismo, pero igual está un tema el tema de la entrevista. Nos llegan hartos solteros. Sí, eso te quería preguntar ahora. Divorciados, separados. Hemos hablado mucho de hombres y mujeres. Entonces, uno podría pensar de que el tema de la asesoría de imagen está más enfocado a las mujeres. Machistamente yo pensándolo. Pero también muchos hombres, qué bueno que esté cambiando eso, Danio. Hace rato. Que en el fondo el hombre también se esté atreviendo a preocuparse de él. Me encanta. No tengo idea, andar con el pelo bien, las uñas cortas, etcétera, como bien vestido, bien perfumado. Creo que esa cosa como del hombre cavernícola está como en retraso también. Pues, a ver, a mujeres, a hombres que le gusten eso. ¿Te gusta a ti preocuparte? Sí, fíjate, no soy muy preocupado. ¿A qué nivel? No, yo creo nivel medio bajo. A ver, espérate, yo nunca me he hecho la uña, por ejemplo. En la peluquería nunca lo he hecho. Pero me corto el pelo, me gusta la ropa, me gustan los perfumes, ¿cachai? Pero llego un poco hasta ahí nomás, ¿cachai? Eso es como a nivel en general. Claro, exacto. Pero yo creo que eso es un tema, no sé si, bueno, a lo mejor yo no sé si lo necesito, a lo mejor lo necesitaría algún día, pero ir a una asesoría de imagen encuentro que aplauda al hombre que vaya. Totalmente. Porque finalmente significa, escucha, a lo mejor si no tienes las herramientas, qué rico que alguien vaya y te ayude y te enseñe para darte esas herramientas para el futuro. ¿Sabes quién ha llegado harto últimamente universitarios? Chicos que salieron de la universidad y dicen, ¿sabes qué? Hola, mira, yo salí de la universidad, me quiero dedicar ahora a buscar trabajo, a mi rubro, pero quiero como definirme un poco, saber qué puedo usar para irme mucho más seguro en esto. Incluso yo llevo años haciendo clases en un colegio y he hecho muchas clases en la universidad. En el dúo hice una gira por la universidad autónoma, tanto de Talca, Santiago y Temuco. Hago muchas clases en la universidad de imagen laboral porque los estudiantes realmente van a estar súper perdidos en cojo. Incluso hay gente que, por ejemplo, me pasó una doctora que la mandó el jefe o la jefa porque era muy, muy hippie. Entonces, claro, después la subieron de rango, necesitaba estructurarse un poquito más el vestuario. Lo importante sí como asesor de imagen que no crean que uno los va a disfrazar. Eso te quería preguntar, Dani. Eso. Uno no cae en esto que voy a llegar donde la Dani Mateluna y me va a decir, viste, te hacía así, voy a llegar a mi casa y voy a decir, no soy yo, porque finalmente no puedes. O sea, hay, a ver, perdón, quiero corregir. Hay veces que a lo mejor sí necesitamos, no sé si disfrazarse, pero como dijimos, en las entrevistas de trabajo a lo mejor te recomiendo con color azul, que se yo, si puede haber alguien aquí que diga, pero pucha, yo no uso el color azul, nunca me ha gustado. Claro, es una recomendación de la Dani Mateluna, oye, vístete con ciertos colores. Pero eso no significa que siempre tienes que hacerlo, digamos, hay ciertos momentos. No, no, no. Incluso si yo te realizo la colorimetría. ¿Qué es la colorimetría que ya lo estáis? Ya, que es la cuestión. Es que, colorimetría. Sí. ¿Qué es la colorimetría? Yo estudio el color de tu piel, el color de tus ojos, el color de tu cabello, y a través de eso hay cierta paleta de color. Yo te probo telas de colores, que yo creé un kit de colorimetría en Chile que se prueban telas de colores encima tuyo. Y la luz refleja, con la luz lo refleja en tu rostro. Entonces hace que tu piel se vea más lisa, sin muchas líneas de expresión, las manchas, las ojeras se reducen, los ojos se ven más claros, los labios se ven más rosados. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos colores que a ti te benefician, según tus colores naturales, y hay ciertos colores que te hacen ver apagado, decaído, cansado. Ya, entonces, eso es importante, utilizar los colores que nos iluminan en todo lo que va cerca del rostro. O sea, de la cintura para arriba, en camisas, polera, accesorio, cabello, uñas, maquillaje, todo. Ya, para vernos radiantes jóvenes, piel lisa, lozana, y todo eso. Pero eso no significa que pueda, por ejemplo, ya, si con mi colorimetría, recuerdo a mi piel y qué sé yo, tú me decís, mira, Cristian, los colores que te sirven son el azul, el rojo y el mural. O sea, igual puedo usar un blanco si quieres alguna vez, ¿cachai? Pero yo ya voy a saber para dónde va mi paleta de colores, más o menos. Yo soy súper, como asesora, no soy estricta con eso. O sea, si una persona me dice, ya, pero yo vibro bien con el naranjo y no le viene, ¡ah, úsalo! Al final, lo importante es que uno sea feliz, que le guste, que se sienta bien con uno. Tú puedes mezclarlo, ¿me entiendes? O sea, mezcla el naranjo con un color que sí te viene y listo. O sea, lo importante es ser uno, yo misma, a mí me vienen solamente, o sea, me vienen los accesorios platos. Y en este momento yo estoy con un aro que es plateado con dorado. O sea, no por eso me voy a limitar a todo, ¿me entiendes? Tengo un cinturón que ya de aquí para abajo no importa la colorimetría, pero yo igual juego un poco. Qué importante lo que tú acabas de decir, porque finalmente es que a ti te guste. Claro, la Dani en DM, DM Image. DM Image. Le voy a cambiar el nombre a la cuestión. Todo le cuesta. DM Image. Por Dios, qué difícil. Ya. Obviamente que te voy a decir, te voy a decir, mira, Cristian, esto, esto, estos sus colores. Pero qué importante es que uno también se sienta bien, ¿no? Que nos pasa mucho también a nosotros los diseñadores cuando estamos haciendo casas, que finalmente dicen, oye, pero, ¿qué es lo que, esto está de moda, Cristian? Pucha, pongámoslo en mi casa, qué señor, ven, te digo, si te gusta increíble y si está de moda y no te gusta, no lo metas a presión. No. No lo uses. O sea, ¿quién dice que hay que usar eso? ¿Cachai? Pasa mucho, tuvimos hace un par de semanas atrás, acá en este mismo estudio, a Sergio Arias, gran diseñador de vestuario masculino y qué sé yo, y nos decía exactamente lo mismo que me estás diciendo tú. Decía, oye, no todo también es para todo el mundo, pero si tú te sientes bien, adelante. Por supuesto, aparte que nosotros, yo trabajo primero el estilo personal. Todos tenemos un estilo muy distinto. Yo creo que el estilo, si yo te digo, ya, tú eres un estilo, es que distinto, natural, ya que son personas más pure, más relajadas, qué sé yo. Pero tu casa también va a ser así. O sea, está claramente que tu estilo, que yo te veo acá, yo lo voy a ver en tu casa y van a tener una conexión, una coherencia. Ahora, si no tienen una coherencia es porque algo está pasando, porque a lo mejor tú no te has encontrado tu identidad, estás medio confundido, quizá, y todo. Ahora yo estoy, me voy a cambiar de espacio, ahora estoy acá en Las Condes, pero me voy a cambiar ahora a Vitacura, a otra oficina, a otro lugar, que le estoy dando un sello personal. Y después te lo voy a mostrar, la arquitecta lo diseñamos, quiero dar un sello muy bonito. Esto es un tema, porque he trabajado la marca personal hace años, qué quiero proyectar como Daniela Mateluna, pero qué quiero proyectar como Diemi Mates. Es distinto, ¿cachai? Y he tenido que trabajar mucho también mi persona, porque ya, tengo 33 años, me veo joven, pero soy directora de la escuela, y las asesoras son mayores que yo, en general la gente que va a estudiar o que va a hacer las cosas son mayores que yo. Entonces, yo tengo que proyectar una seguridad mayor, tengo que trabajar más mi imagen, ¿me entiendes? Para no verme cabra chica. ¿Tú estás todo el rato analizándote o ya te tenís sacada la foto? Yo ya sé incluso qué tono de voz tengo que usar. Para cierta o para cuál cosa, ¿no es esto? Para proyectar, sí. Oye, bueno, aquí estoy viendo además, bueno, claro, tení la colorimetría, la asesoría de imagen, el curso de maquillaje también para las mujeres, para que se aprendan a... A automaquillar. A automaquillar, me imagino que en la noche, en el día, para una fiesta, para un evento, son distintos. Para todos, sí. Tenemos, claro, el curso para ser maquillador y tenemos las clases de automaquillaje, que es muy bueno porque, claro, tú te puedes vestir increíble, pero el rostro también se le puede sacar provecho, pero también acá va en base a tu personalidad. A mí no me gusta sobrepasar a la gente. Hay personas que quieren usar más base, quieren tapar todo. Hay personas que les gusta, en general a las xilenas nos gusta el maquillaje más natural. Sí. Entonces, nos pasa que de repente vamos a un matrimonio, contratamos a una persona que nos maquille, y a mí me pasaba antes que yo me lo sacaba porque como que me sentía disfrazada, me sentía pesada. Entonces, ahí dije, no, pues uno tiene que maquillar según cómo se sienta la persona. Entonces, hay técnicas para ser más natural. Y eso también, Dani, son colores diferentes para... Me imagino que... ¿Para el día, para la noche? Exacto. Bueno, una cosa puede ser para, dependiendo del evento, y lo otro es los que a la persona le quedan bien, ¿no? Sí, una cosa es... O sea, como que tienes que cruzar dos factores ahí, ¿no? El dress code, para donde uno va, exacto, y la colorimetría. O te vienen los tonos cálidos o te vienen los tonos fríos en maquillaje. Una es esa, y lo otro es para la situación. El dress code no es lo mismo un maquillaje para el trabajo que para la noche. O sea, va cambiando los brillos, va cambiando la intensidad. En el día yo recomiendo, de otra forma, que se vea un aspecto más natural. Si yo me pongo un iluminador súper brillante, el sol lo toca y hace que mi piel sea demasiado brillante en un horario tan temprano. Por ejemplo, no recomiendo el labial tan rojo y los ojos tan negros, porque al tiro me lleva... Yo te veo y te veo al tiro para la noche como un maquillaje muy pesado, ¿me entiendes? Y también el potencial, los rasgos naturales. Al final la idea del maquillaje tiene que ser una ayuda. Me pasa que los hombres siempre nos dicen a las mujeres, ¡Ay, te están maquilladas! ¿Tú le decías a tu, no sé a tu señora? No, mi señora Laverni, te juro que no se maquilla nada. Nada, es más natural, natural. Es súper natural. Y cuando sale algo muy poquito, qué sé yo, es que es muy estupenda mi señora. ¡Ay, no necesita nada! No necesita nada, ella es estupenda, sí, ¿no? Maravilloso, maravilloso. No, 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 pero me encanta cuando se maquilla, de verdad que es... Sí, es heavy como las mujeres cambian. A mí me encanta cuando las mujeres se maquillan. Esto lo regala mucho el hombre. Esto de la asesoría de imagen nos llega mucho de regalo. Oye, ¿sabes qué? Le quiero regalar a mi pololo. Le quiero regalar a mi polola una clase de automaquillaje, una asesoría contigo, una asesoría, no sé qué. Esto lo regalan harto. Sí, lo que otro súper buen regalo, además. Oye, y otra de las cosas que veo, cursos que impartes, es curso de marca personal. ¿Qué onda es eso? Porque eso creo que está muy en boga hoy día y creo que hay que potenciarse a uno como marca, ¿no? Mira, si tú vas a la página web dmimage.cl, dmimage.cl, te vas a encontrar... Yo lo que estoy trabajando ahora es tener muchos cursos online. Ya tengo cursos de asesoría de imagen online, de colorimetría mío propio online, marca personal. La marca personal se está trabajando mucho porque una persona, no sé, que estudió asesoría de imagen, dice, ya, ok, pero ¿cómo potencio mi marca hoy en día? ¿Cómo me potencio a mí? La verdad es que yo, la marca personal la he trabajado todos estos años, por ejemplo, teniendo un canal de YouTube. Tengo cuatro páginas web. Creando una escuela, creando un kit de colorimetría con mi nombre, creando ya una imagen. Ahora, no es fácil hacerlo, lleva tiempo, lleva tiempo de autoconocerse. Primero decir ya, ¿a quién quiero asesorar? Quizás solo novias, quizás hombres y mujeres. Quizás nosotros como escuela trabajamos en el área corporativa para empresas, hacemos mucha charla, taller para empresas. Quiero dedicarme quizás solo a eso. Entonces, primero es como un autoconocimiento, qué fotos me tengo que sacar. A lo mejor yo quiero irme como a un público más elegante. Entonces, los colores en mis redes sociales van a ser más negro, colores más oscuros. No, yo quiero ser una persona chispeante, súper alegre, juvenil, colores más alegres, vibrantes. Entonces, trabajamos mucho el cuánto, cómo crear tus servicios de asesoría de imagen o de maquillaje. Cuánto cobrar, cómo vender tu imagen al final. Entonces, las personas que pueden ir, entonces tenemos estas dos patas de la cuestión de yo ir a tratarme, no sé cómo decirlo, para uno. Y también para yo poder dedicarme a esto a futuro. Seguro. Y esas personas, ¿cuál es el campo laboral de la persona que se dedica a esto? Interesante. Una de las preguntas que más me hacen, ¿cuál es el campo laboral de un asesor de imagen? Bueno, primero se puso, gracias a Dios, se puso muy de moda. No como hace nueve años que yo te decía que lo buscaba. Nada, ahora está muy de moda la asesor de imagen. Bueno, primero, puedes trabajar tanto desde tu casa, haciendo asesoría online para hombres y mujeres desde tu casa, o puedes ser presencial si tienes un espacio. Puedes trabajar en el área corporativa para empresas, haciendo talleres, charlas de imagen laboral, de imagen personal. Puedes hacer workshops, asesoría para ti, grupos más pequeños. Puedes, por ejemplo, hacer personal shopping y ir a comprar con un cliente. Tenemos un ramo que es styling y fashion styling y producción de moda, que incluye el curso de hacer imagen, que es para trabajar en asesorando modelos para editoriales, para fotografía, sesiones de fotos, de revistas. O sea, puedes trabajar en una agencia de marketing, puedes hacer styling para distintas revistas. O sea, realmente depende de ti. Yo he hecho de todo. He hecho todas las áreas que te puedas imaginar de la asesoría de imagen. Entonces, y me encanta, me encanta. Lo paso tan bien. Amo trabajar de lo que me gusta. Y se nota porque hablas con mucha pasión. Yo te quiero agradecer, Dani Mateluna, haber venido hoy día a Inspirate a Conversar con Nosotros. Fuera de cámara yo le decía a la Dani que me encanta este programa porque invitamos semana a semana a personas que inspiran en la vida, con sus historias, con su punch, con su garra. Y siento que sin duda tú, Dani, eres una de ellas. Nos quedan pocos minutitos. ¿Tenía algo que querís decir así al cierre? ¿Estamos ya terminando? Aparte, bueno, de dejar los invitados, obviamente. Sí, sí, nada. Bueno, nada. Que sigan como hablamos de antes. Sigan sus sueños. Bueno, sigan su estómago, de lo que ustedes creen. Al final, da lo mismo lo que tú, lo dicen siempre. Da lo mismo lo que estudias, lo que te dediques, pero sé el mejor. No miren tanto para el lado. Ten tu propio sello personal. Como que créete más el cuento, siento yo. Escúchate más. Escúchate más. Y bueno, dejar los invitados, obviamente, a mi escuela, a conocerla, al Instagram, que es escuelademimagine.cl. Tanto para ti si te quieres asesorar, tanto si lo quieres estudiar. La verdad que no tengas miedo. Realmente todo depende del empeño que uno lo ponga. Y bueno, y algún día hablar también de cómo también emprender siendo mamá también. Estoy súper orgullosa de mí. Tengo dos guaguitas, una de tres meses, una de cuatro años, emprendedora. Así que la verdad es que eso, por orgullosa es lo que he logrado hasta el día de hoy. Felicitaciones, más que emprendedora, ya empresaria. Bueno, empresaria, sí. A uno le cuesta decir empresario, porque uno se imagina como a los grandes empresarios. Pero ya oyéndote, eres una gran empresaria con las cosas muy claras. Muchas gracias nuevamente por venir hoy día a Inspírate. Y a todos ustedes, bueno, invitadísimos a seguir a la Dani en sus redes sociales, en su página de la escuela y en las redes sociales de la escuela. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo en esto que es Inspírate, acá en la agricultura. ¡Chao, pescado!